Hola mis amigos, ¿cómo están? Deseo que estén muy muy bien. En este video trataremos un tema muy especial. Ya les diré por qué este tema es especial, pero antes quería saber si ustedes ya me están siguiendo en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y después de que puedan ver y disfrutar de este video, me gustaría saber sus comentarios acerca de si les está gustando la manera como estoy desarrollando los temas aquí en Proyecto By. Y también me haría ilusión saber de dónde me están escribiendo, si de Argentina, de México, de China, de Japón, aunque en China el YouTube está bloqueado. No sé cómo logran ver algunos de mis videos. Pero bueno, en este video veremos el cómo eliminar una contraseña de Windows 10 cuando se trata de una cuenta de usuario ligado a una cuenta de correo, que ya podría ser Hotmail, Outlook o alguna de las cuentas de Microsoft. Y este video es especial porque no hay otro video en YouTube como este. Es un trabajo propio que he desarrollado para Proyecto By. Y bueno, mi deseo es que les guste. Y si les interesa esta información, ¡vamos con la intro! Y para esto les he preparado esta máquina con Windows 10 que cuenta con una cuenta de usuario que está ligada a una cuenta de correo de Hotmail, ¿vale? Aquí tienen el usuario, la imagen, que es su servidor naturalmente, y una cuenta de correo de Hotmail y tenemos el supuesto de que yo he olvidado la contraseña. Entonces, vamos a ver. Yo voy a poner mi contraseña, le doy y ¡ala! No recuerdo la contraseña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos estos elementos en pantalla, el icono de Internet con sus redes que podemos forzar, accesibilidad con narrador, lupa y teclado en pantalla y también tenemos el icono de Power con apagar y reiniciar. En este caso vamos a utilizar accesibilidad y teclado en pantalla. Naturalmente se me despliega un teclado en pantalla, pero lo vamos a cambiar para que se me abra una consola de comandos. Y así modificar esta cuenta que está ligada al correo de Hotmail, ¿vale? Y presionando Chip vamos a ir a Power, reiniciar, esto es importantísimo, así no pasamos por la BIOS. En cambio, se nos aparecerá este menú azul sencillo donde damos usar un dispositivo y usar la primera opción de DVD. Presionamos una tecla cuando sale este mensaje y así iniciamos desde el DVD y no desde el ordenador. El DVD de Windows 10 ya deberíamos de haberlo insertado. Si no lo tienen, la descarga está abajo del vídeo, ¿vale? Le damos siguiente, reparar y vamos a solucionar problemas, opciones avanzadas, símbolo del sistema y ya estamos en la consola de comandos. Ahora, aquí vamos a hacer el cambio del teclado en pantalla. ¿Cómo le hacemos? Primero, localizamos la unidad donde está Windows. CD, dos puntos, DIR, ¿vale? Y vemos que en la unidad C está la carpeta Windows, pero en el caso de ustedes podría variar. No siempre está en C, podría estar en D dos puntos, le damos DIR y ahí podrían tener ustedes su carpeta de Windows. Yo voy a volver a C dos puntos y vamos a entrar a la carpeta de Windows. CD, Windows, Enter. Ahora, CD, System32, Enter. Y cuando estemos en System32 ya tenemos el lugar correcto para cambiar el teclado en pantalla. Rain, osk.exe, espacio, osk, o, ld. ¿Vale? De esta manera vamos a poner el teclado en pantalla aparte y ahora vamos a renombrar la consola de comandos. Rain, cmd.exe, espacio, osk.exe. ¿Vale? De esta manera hicimos el cambio. Muy fácil, ¿no? ¿Me han podido seguir hasta ahora? Seguro que sí, es muy sencillo. Cerramos la consola de comandos y vamos a darle Continuar. Y así iniciamos con el Windows que está en nuestro ordenador. No tocamos ninguna tecla y volvemos al lugar donde iniciamos nuestra sesión. Y vamos a accesibilidad, teclado en pantalla. Y ahora vemos que se nos abre la consola de comandos. Aquí vamos a hacer las modificaciones. NetUser. Y esto nos despliega la información de las cuentas de usuarios que hay en Windows. Curiosamente, aparte de la cuenta de César, tenemos la cuenta administradora, la cual vamos a hacer uso y nos vamos a hablar de ello. ¿Vale? NetUser. Administrador, respetando mayúsculas y minúsculas, tal cual como aparezca allí, tienen que ustedes escribirlo. ¿Vale? Barra, active, dos puntos y yes. ¿Vale? Si les sale el mensaje, se ha completado correctamente, el comando correctamente, lo han hecho perfectamente. Lo felicito. Ya han activado la cuenta del administrador. Vamos a reiniciar la máquina con un chudan. Ustedes pueden ir a Power y simplemente reiniciar, pero quiero que ustedes sepan que desde la consola de comandos se puede reiniciar el Windows. ¿Vale? Como un detalle extra. Entonces, como ven, ya tenemos la cuenta de administrador. Entramos por la cuenta de administrador y así de sencillo, amigos. Ya estamos dentro de Windows y hemos violado su seguridad. Entonces, vamos a Equipo, Unidad Set y en la carpeta de Usuarios. ¿Vale? Entonces, ahí encontrarán toda la información del usuario que ha estado bloqueado por la contraseña que nosotros habíamos olvidado. En este proceso no se pierde la información. ¿Vale? Como ven las imágenes. Vamos a pasar todo administrador. Vamos a Cuentas y mucho ojito. Este icono debe de ser tal cual como el de Windows 7, no el de Windows 10. ¿Vale? Porque hay dos maneras de entrar aquí a Cuentas. Porque aquí podemos conservar nuestra información de la cuenta que está bloqueada. ¿Vale? Vamos a administrar otra cuenta. Eliminar contraseña. Eliminar. Conservar archivos. Eliminar cuenta. De esa manera, nosotros conservamos los archivos y los pasamos a la cuenta administrador. Y así, en esta cuenta tenemos toda la información de la cuenta de usuario que estaba ligada a un correo electrónico. Y de esa manera, ya podemos tener acceso a nuestra información. Espero que el video les sea de mucha utilidad. Que puedan salir del apuro si ustedes se encuentran en el apuro de haber perdido su contraseña. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.